Hoy está ya el hoy, hoy está ya mano Ay coño ¿Cómo está señor Luis? Si, si, era para que supiera que aquí estamos a la orden Si, bien contenta la verdad Ah no, pero no se preocupe Cuando usted quiera el tema de pauta y eso El presupuesto señor Luis La minera Ay coño No, no se preocupe, mire Es más, cuando usted quiera grabar un comercial Cuenta con alguna de las caras aquí con los muchachos Usted sabe que estamos aquí También señor Luis Lo odio la minera Ay, pero que para navidad Mira, acuérdese que yo hago de payasita Yo hago de payasita y usted me puede contratar Tampoco quiere la payasita Ah, verdad, la minera Chuc, te fuiste al coño Levantate, no sea choclon Que ya empezó el reventón Levantate, no sea choclon Levantate, no sea choclon Que ya empezó el reventón